Gracias a la histórica técnica del retrato hablado, hemos identificado a los autores del atentado al helicóptero de Ivancho. Disculpe la confianza, pero son muy llaves. Esta técnica, como ustedes lo pueden ver, funciona inclusive de manera prepagada. Sirve para ubicar a los criminales, inclusive antes de que cometan el delito. Es decir, cuando apenas son una hipótesis. El retrato hablado consiste en que investigadores del CTI de nuestra absoluta confianza van describiendo los rasgos que nos convienen. Primero, se ubica si el sujeto es caucásico, indio o negro y se le van acomodando las fosas nasales, desde luego. Se pone de labios para adentro, se le da una ojeada y se ubica la cuestión entre ceja y ceja y el cabello según la procuraduría. No es que sea una fotocopia o una obra de arte del retratismo, pero el producto final se parece mucho a nuestra idea preconcebida. Recuerden que la técnica del retrato permitía que los grandes personajes como yo pasaran a la historia. Y lo estamos haciendo. No, es que ni un Velázquez ni un Rembrandt, esto lo supera. ¡Café picante!